Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, como se enseñó, ha planteado 50 enmiendas aproximadamente al proyecto de ley de la creación de la Comisión Nacional de Mercados y de la competencia. Efectivamente, nuestro grupo parlamentario, cuando se produjo el debate en el Pleno del Congreso, planteó una enmienda a la totalidad, pero, a lo largo del debate, se inició un acuerdo de diálogo de cara a la tramitación parlamentaria en esta comisión que, finalmente, desde nuestra perspectiva, diríamos que ha fructificado positivamente y el acuerdo que ha alcanzado Convergencia y Unión, juntamente también con el Partido Nacionalista Vasco y con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, no sea el Grupo Parlamentario Popular, hemos llegado a un acuerdo relevante en todos aquellos aspectos que nosotros consideramos fundamentales y que, fruto de este acuerdo y de este diálogo, creemos sinceramente que la ley que entró en el Congreso no va a tener absolutamente nada que ver con la ley que va a salir a través de esta comisión porque se han modificado, yo diría, aspectos muy relevantes y hemos incorporado algunos de los posicionamientos de nuestro grupo como era el de que pudiera prevalecer la independencia entre el Gobierno y el futuro órgano regulador. Yo creo que creemos sinceramente que esta cuestión la hemos mejorado sensiblemente, ya que hemos pasado de tener única y exclusivamente una sala a tener dos, es cierto que lo óptimo y lo quizás más positivo hubiera sido tener tres, pero bueno, nosotros tenemos los diputados que tenemos, estamos intentando pactar y dialogar con un grupo parlamentario que tiene la mayoría absoluta y pienso sinceramente que, dadas estas actuales circunstancias, pasar de tener una sala de regulación y competencia a tener dos, una de regulación y una de competencia, es un paso significativo muy importante en el que también, lógicamente, a través de las enmiendas que hemos consensuado y se van a aprobar después de este debate, pues van a crear dos salas, una de regulación, otra de competencia, cuatro direcciones estratégicas, competencia, energía, telecomunicaciones, audiovisuales y transportes. También hemos conseguido que los directores que en el proyecto inicial eran escogidos por el Gobierno, pues sean escogidos por el Consejo, o sea, a través de la Comisión. Y finalmente, también hemos planteado que la Comisión recuperara todas aquellas funciones que antes tenía, tanto la Comisión Nacional de Energía como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que en el proyecto pasaban prácticamente todas al Gobierno y que a través de las enmiendas que hemos planteado nuestro grupo parlamentario hemos conseguido que estas competencias vuelvan a estar en la Comisión y no van a estar en el Gobierno. También desde la perspectiva de mantener que diferentes comunidades autónomas tengan la ubicación de algunas sedes importantes en sus comunidades autónomas respectivas, también nuestro grupo ha planteado una enmienda que también lo planteó en el debate de la totalidad, que para Convergencia y Unión era muy importante, como es la enmienda 212, que va en la dirección de que se pueda mantener la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales, en la sede actual de la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones y en Barcelona. Por lo tanto, este es un aspecto relevante e importante que vamos a plantear en esta comisión y que esperemos que goce también de los votos del partido o del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno y del resto de las formaciones políticas, en el sentido de que podamos conseguir que efectivamente en Barcelona quede ubicada todos aquellos aspectos que hacen referencia a la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y servicios audiovisuales en la actual sede de la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones en Barcelona. Por lo tanto, este es un primer aspecto importante al cual Convergencia y Unión le da una gran importancia. Hay otros aspectos que van en la dirección del ámbito autonómico y competencial en los cuales ya hemos conseguido en algunos temas un acuerdo importante como es el que hace referencia a la enmienda número 174 de Convergencia y Unión que va en la dirección de que se pueda suprimir todas aquellas palabras todas aquellas frases que van en la dirección de poder plantear una unidad de mercado en todo el territorio nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento ya que entendíamos que una afirmación o una frase de esta envergadura vulneraba la autonomía y competencias de las comunidades autónomas en el ámbito económico y de no tratarse de una cuestión relevante a la tarea del mantenimiento de la competencia efectiva que exige la Unión Europea a la cual debe responder la Comisión Nacional de Mercados y de la Comisión. Por lo tanto, es cierto que el Partido Popular ha transado con Convergencia y Unión con este enmienda número 174 en la cual queda perfectamente eliminada la unidad de mercado que nosotros planteamos la enmienda de Convergencia en Chile. También hay otro aspecto que estamos todavía negociando con el Partido Popular y estamos pendientes de poder llegar a un acuerdo como es la enmienda número 70 que va en una dirección similar a la que nosotros hemos planteado la enmienda número 174 en la dirección de que entre las funciones de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia no puede existir o no puede haberla de velar por la aplicación uniforme de la normativa sectorial. Nosotros entendemos que esta aplicación uniforme no cabe en una legislación de ámbito estatal y que, lógicamente, la aplicación uniforme la han de plantear las diferentes comunidades autónomas en sus competencias respectivas y, por lo tanto, nosotros aquí también aplicamos que esta posibilidad de la palabra uniforme pueda desaparecer en la enmienda que hemos planteado desde Convergencia en Chile. Hemos también consensuado algunas enmiendas como la 190, a las cuales me he referido anteriormente, que van en la dirección de que el personal directivo del futuro órgano de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia no sean nombrados los directores por el Gobierno y sean nombrados por la Comisión. En esta dirección va la enmienda número 190 de Convergencia en Chile que hemos, repito, transaccionado con el Gobierno del Partido Popular y, al mismo tiempo, también van en la misma dirección la enmienda número 205 de Convergencia en Chile y la enmienda número 175, en la cual también hemos conseguido acuerdos con el Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que quede perfectamente delimitado que la competencia se va a centrar única y exclusivamente en el Pleno del Consejo y en las dos salas correspondientes y, lógicamente, los nombramientos y las competencias que antes en el proyecto de ley estaban incorporadas en los ministerios ahora van a volver a las dos salas correspondientes. En esta dirección, repito, van la enmienda número 205, la enmienda 75 y la enmienda número 191. Al mismo tiempo, también hay algunas enmiendas como pueden ser las enmiendas 192 y 193 que van en la dirección del funcionamiento del Consejo y el funcionamiento de estas dos nuevas salas de competencia y regulación, en la cual también hemos planteado algunas competencias de funcionamiento, de movilidad que van en la dirección de algunos ejemplos como puede ser el ejemplo andés, las cuales también pueda perfectamente quedar delimitada todos aquellos aspectos en los que finalmente se pueda demostrar una verdadera independencia entre el Gobierno, entre los ministerios correspondientes y entre las dos salas, la de regulación y la de competencia, que van finalmente a quedar articulados en este proyecto de ley. Hay otras enmiendas en las que también se ha conseguido un acuerdo con el Partido Popular como son las enmiendas 216, 208, 215 y 213 que van en una dirección similar a las anteriores en el sentido de poder modificar algunas de las disposiciones previstas en materia sancionadora para que sean coherentes con lo que también especifican las directivas correspondientes. Al mismo tiempo también en estas se modifican algunas disposiciones adicionales para que la totalidad de las tasas, prestaciones patrimoniales e ingresos derivados del ejercicio de las funciones previstas de la ley sean gestionados y recaudados por la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia y ninguna de ellas se destine a algún ministerio como prevía la disposición. También ha existido acuerdo en la 205 y la 211 que no se nos han presentado enmiendas transaccionales al respecto pero que van en la dirección en las cuales se plantea la eliminación de dichas disposiciones en la cual se contempla una serie de funciones que debe asumir la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones electrónicas por dicho traspaso ya que a nosotros no nos parece adecuado para garantizar el principio de independencia de dicho organismo. Por lo tanto, 205 y 211 también van en la dirección susodicha de poder mantener la independencia entre las diferentes salas entre el Consejo y entre los diferentes ministerios afectados por esta Comisión Nacional y el Mercado de la Competencia. Hay otros aspectos relevantes en los cuales, desde nuestro punto de vista, se vulneran algunas competencias autonómicas como son las enmiendas 167, 168, 169, 172, 176 y 188 en las cuales estamos intentando negociar en el Gobierno en este trámite o en el trámite del Senado para poder llegar a acuerdos a lo largo de dicha tramitación. Hay también, al mismo tiempo, dos aspectos que nosotros consideramos relevantes y que estamos intentando llegar a acuerdos a lo largo de esta Comisión como podría ser la enmienda, por una parte, la 195, en la cual nosotros entendemos que la impugnación de los diferentes actos administrativos que se puedan plantear desde la Comisión a diferentes administraciones públicas debe ser una función indelegable del pleno del Consejo y no de las salas o de las direcciones estratégicas. Esta es una cuestión, repito, que estamos en la línea de poder llegar a un acuerdo porque nosotros lo que no consideramos de recibo es que un director general de una comisión pueda tener la competencia, puede tener, yo diría, el poder tan importante para poder plantear un recurso alguna administración que no sea la administración central del Estado. Por lo tanto, nosotros entendemos que estas competencias tendrían que estar ligadas única y exclusivamente al pleno del Consejo y ni siquiera podrían estar delegadas en la dirección, alguna dirección general estratégica o en alguna comisión sectorial de las dos que hay, la de ordenación, la de regulación y la de la competencia. También hay otra enmienda que nos preocupa y que, lógicamente, intentaremos llegar a lo largo de esta tramitación parlamentaria para poder llegar a un acuerdo con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno y, lógicamente, si se añaden el resto de formaciones políticas, también nosotros estaríamos encantados de que esto pudiera ser así, como es la elaboración de un estatuto orgánico de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Nosotros hemos planteado una enmienda en la cual nosotros entendemos que un organismo de estas características no tiene la necesidad de que se pueda instrumentar por parte del Gobierno la elaboración de un estatuto orgánico, sino que nosotros entendemos y, en este sentido, van las enmiendas que nosotros planteamos de que el reglamento pueda estar o tendría que estar elaborado por el pleno de esta Comisión Nacional de Mercado de la Competencia y no tendría que depender de un estatuto orgánico elaborado por el Gobierno, porque, si esto fuera así, perderíamos algunos de los aspectos relevantes de la competencia y entendemos que, habiendo llegado ya prácticamente a un acuerdo en toda una serie de aspectos que el reglamento tiene que ser elaborado por el pleno del Consejo de esta Comisión, no tiene demasiado sentido que, desde la perspectiva de que tenga de depender la elaboración o el planteamiento de un estatuto orgánico, tenga que estar atribuido al Gobierno por la elaboración de un Real Decreto. Por lo tanto, también entendemos que, desde esta perspectiva, valdría la pena que apuráramos todas las posibilidades para poder llegar ya a este acuerdo que, repito, desde la perspectiva global y desde el posicionamiento general de Comercio en la Unión es un acuerdo aceptable, es un acuerdo interesante dado que prácticamente le hemos dado la vuelta al calcetín a través de esta negociación que se ha implementado concretamente a través de Comercio en la Unión y del Partido Nacional de Tabasco en el sentido de poder recuperar más independencia para esta nueva comisión en el sentido de poder pasar de una a dos alas una de regulación y otra de competencia en el sentido de que todas las competencias vuelvan a la comisión y desaparezcan del Ministerio y en el sentido también de que los directores generales sean nombrados por las comisiones correspondientes o por lo pleno correspondiente y no sean nombrados por lo que finalmente repetir una vez más que también desde Comercio en la Unión le damos un valor importante desde la perspectiva política en el sentido de que nosotros consideramos que el planteamiento hecho por Comercio en la Unión en el sentido en el sentido de que se pueda mantener la dirección de la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y servicios audiovisuales en la actual sede del mercado de telecomunicaciones en Barcelona si esto finalmente es así y esperemos que sea así porque forma parte del acuerdo que hemos alcanzado también lógicamente vamos a contemplar todavía más positivo y más interesante este acuerdo que repito ante una mayoría absoluta como la actual pensamos que no deja de tener un mérito relativo el trabajo y la posición de nuestro grupo parlamentario de Comercio en Sionio Muchísimas gracias señor presidente Muchas gracias señor Sánchez